salmo número 2 en este salmo se nos habla de dos reinos esta lucha entre los reyes de la tierra y el elegido de dios es un anuncio del libro del apocalipsis dios ha venido a los hombres su presencia es un desafío a los que quisieran ser señores del mundo no habrá paz duradera en esta tierra el salmo 2 dice así para que meten ruido las naciones y los pueblos meditan vanos planos se sublevan los reyes de la tierra y sus fuerzas unen los soberanos en contra del señor y de su ungido vamos dicen rompamos sus cadenas y su yugo quebremos el que se sienta en los cielos se sonríe el señor se burla de ellos luego les habla con enojo y su furor los amedrenta yo soy quien ha consagrado a mi rey en sion mi monte santo voy a comunicar el decreto del señor él me ha dicho tú eres hijo mío y yo te he engendrado hoy pídeme y serán tu herencia las naciones tu propiedad los confines de la tierra las regirás con un centro de hierro y quebrarás como cántaro de arcilla pues bien reyes entiendan recapaciten jueces de la tierra sirvan con temor al señor besen temblando sus pies no sea que se enoje y perezcan pues su cólera estalla en un momento felices los que en él se refugian suscríbete al canal